Bueno, ante todo, muy buenas noches. Entonces, esta clase está referida a lo que es el saneamiento de titulación en el marco de la Ley 27.157. Para ello es necesario remontarnos al artículo primero del título preliminar, referido a qué cosa busca la Ley 27.157 dentro de los alcances de la conformación de los distintos artículos que ésta desarrolla. Vemos que el título primero hace referencia, básicamente, como primer punto, a los procedimientos del saneamiento de titulación. Dentro de este esquema del procedimiento del saneamiento de titulación por la Ley 27.157, les comento que cuando se da esta ley, en el año 99, no había una ley que le haya precedido antes que determinaba la competencia a una persona que no sea el juez en referencia al ámbito de procedimientos de saneamiento de prescripción adquisitiva de dominio y título supletorio. Incluso, nuestro código adquisitivo refiere al mismo dentro de los procedimientos abreviados que están a la vez dentro de los procesos contenciosos. En ese ámbito, cuando se da el año 99, esta Ley 27.157 podría ser una novedad que a alguien que no sea propietario se le haya encomendado esta función pública. Sin embargo, la tónica que trae la Ley 27.157 en referencia al saneamiento de titulación tiene unas características especiales que es la diferencia del procedimiento judicial. Dentro de ello, por el mismo notariado latino, que es característica de nuestro sistema notarial en que nos encontramos, el notario es un profesional independiente, apegado al derecho, que desempeña una función pública. El notario no está supeditado a una instancia superior que le obligue o, en todo caso, le haga referencia a que si él no determina la procedencia de un trámite que le obligue a efectuarlo como una instancia superior. Entonces, el procedimiento notarial en el ámbito peruano es un procedimiento abreviado y lineal. Solo el notario es el que determina la procedencia en procedencia. Bueno, en todo caso, las personas que recurren a este servicio notarial tienen mecanismos si no se sienten satisfechos en base a este servicio, como cualquier servicio que presta una persona. Sin embargo, no hay una segunda instancia que revoque una decisión de él obligándole a inscribirlo. Salvo la vía judicial, ¿no? Cuando, bueno, el juez dispone que un notario empiece a formalizar, pero es en el ámbito que uno ya inicia un proceso de otorgamiento de escritura, porque es en el ámbito judicial. Pero no ante la decisión de un notario de no escritura. El notario, en este proceso de saneamiento de titulación, se ve un proceso lineal, corto, abreviado, especial, no contencioso, básicamente. Y ahí también es otra característica particular que lo diferencia al proceso judicial. Entonces, al ser no contencioso ante cualquier oposición, ya que los procesos no contenciosos están regulados por la ley pigmigenia, que es la ley 26662, y la ley 27333 amplía las competencias para que los notarios puedan efectuar este saneamiento bajo el ámbito de la prescripción adquisitiva de dominio, vemos que ante una oposición, ya el notario no podía efectuar o seguirse pronunciando sobre el saneamiento, puesto que aquí se había producido un conflicto de intereses, y el notario no tenía una función jurisdiccional para resolver conflictos de intereses, puesto que la función que se le da a él, en referencia a este ámbito de saneamiento de titulación, es el resolver incertidumbres jurídicas donde no hay conflictos. Entonces, ese es el ámbito que se extrae del Poder Judicial y que se le otorga al notario como un colaborador, como un colaborador para bajar un poco la carga procesal en el ámbito judicial. No es que a los jueces se les haya quitado esa competencia, no, sino el notario llega a ser un colaborador, un poco para minorar esta carga procesal, porque los jueces siempre van a seguir teniendo la función jurisdiccional y también la potestad para, en todo caso, verificar conforme el ámbito de su competencia, los procesos que buscan resolver incertidumbres jurídicas. En el ámbito notarial también, a diferencia del ámbito judicial, se da solo en procesos, ya lo vamos a ver, en procesos en referencia a la prescripción cuando hay un plazo posesorio de 10 años a más. Y a diferencia del proceso judicial, donde puede ser en los procesos ordinarios, 10 años igualito, en los extraordinarios cuando hay justo título y buena fe, 5 años. En el ámbito notarial solo se da 10 años. Hay figuras que no aparecen en este proceso abreviado notarial, como son los procuradores oficiosos. En su caso, en el ámbito judicial, sí se da en estos supuestos cuando se desconoce. En su caso, el domicilio de las personas hay que notificarlo vía dictos. En el ámbito notarial no se da esta figura. En el ámbito notarial también tenemos que el proceso de saneamiento de titulación se da para precios urbanos. En el ámbito judicial puede ser un precios rústicos o urbanos. No hay diferencia. En el ámbito notarial, debido a que es la ley 27.157, dentro de sus objetivos la que determina, y como hemos visto en las clases pasadas, en el artículo 4, el reglamento de la ley, el ámbito del saneamiento se da solo para precios urbanos. En ese sentido, es que también es otra diferencia que lo distingue los procesos judiciales. Bueno, también dentro de los objetivos de la ley, vemos que el saneamiento se puede dar en unidades inmobiliarias que existan en bienes de propiedad exclusiva y propiedad común. Tanto así que el artículo 7 parte de los departamentos en edificios, el artículo 9 parte de las galerías comerciales, y los demás artículos en referencia a esta posibilidad también. En sí, también habla el objeto de la ley sobre la tramitación de la declaratoria de fábrica. Aquí habíamos visto en las primeras clases que en cuanto es regularización de edificaciones, el título primero de la ley 27.157, regula el procedimiento especial cuando no se ha ido a la municipalidad con la licencia o teniendo licencia nunca se pidió la conformidad o no se hizo la declaratoria de fábrica y en estos casos el verificador responsable, que también se le da una función pública y en estos procesos puede regularizar edificaciones. Sin embargo, en el ámbito ya de las edificaciones nuevas, tenemos ya regulado la ley 29.090, actualmente recogido en el texto único ordenado, Decreto Supremo 006-2017-Vivienda y el reglamento Decreto Supremo 029-2019-Vivienda, que son los textos únicos ordenados en sí, porque el Decreto Supremo 006-2017-Vivienda es la ley 29.090 con todas sus modificaciones que ha sido recopilado en ese compendio. Y en referencia al régimen legal, también esta ley 27.157 determinó para edificaciones donde coexistían bienes de propiedad exclusiva y propiedad común la referencia de la existencia de dos tipos de régimenes. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicho, aplicable a edificios y en forma obligatoria y otros tipos de unidades, y el régimen de independización y copropiedad. El segundo régimen que también es aplicable o que esta ley contempla pues dicha posibilidad de implantarlo en aquellas edificaciones que cumplan estas características, donde existan bienes de propiedad exclusiva que pertenecen a diferentes propietarios o con vocación de pertenencia y áreas, y en todo caso, áreas o bienes de propiedad común. Podríamos hacer referencia a los pasajes, a las escaleras, a los pozos de luz, a los servicios de guardianía, entre otros. Entonces, básicamente, como nuestras referencias en el desarrollo de esta clase es el saneamiento de titulación. Vamos a ver un poco lo que hace referencia el reglamento de la ley 17.157, específicamente en el saneamiento de titulación. Y como vemos en el tenor del mismo, dice un trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad sobre el cual se levanta una edificación a regularizar. Y de ahí un poco, en el ámbito del artículo 2.2 de la ley, está ligado todavía el procedimiento al saneamiento de titulación. Entonces, se refería a este trámite como un acto previo necesario en su origen. Sin embargo, este criterio, y bueno, y también ya el reglamento de la ley 27.157 ya recoge específicamente qué trámites comprende esto. Y tenemos la declaración de prescripción adquisitiva o la formación de títulos supletorios. ¿Y qué diferencia uno de otro? En que la prescripción adquisitiva de dominio es en entendido que un posesionario por la posesión constante, pacífica y pública como propietario, con ciertos plazos, lo habíamos dicho, el ordinario 10 años, el extraordinario 5 años cuando existe justo título y buena fe, llegan a obtener el derecho de propiedad. En la formación de títulos supletorios, por el contrario, es al que el propietario, no es un posesionario, sino es un propietario cuya acreditación no tiene títulos para acreditar su derecho y pide, pues en este caso pedirá al notario, que le forme un título, la formación de un título. Y esto permitirá que el propietario pueda ingresar ese título al registro de predios y con la característica especial que a diferencia del ámbito judicial que puede ser, se puede realizar la formación de títulos supletorios en predios inmatriculados, es decir, en predios que ya cuenten con partida registral o no inmatriculados, aquellos que todavía nunca han accedido a registros, en el ámbito de la ley 27.157 y de competencia a los notarios solo sea sobre predios no inmatriculados. Aquellos predios que nunca han tenido ámbito de ingreso a registros públicos. Y de ahí también quiero precisar algo que en un origen la ley estaba un poco determinando ya que cuando hablaba de prescripción adquisitivo de dominio hablaba que hacía referencia a la posibilidad de inscribir en aquel predio, aquel poseedor, en aquel predio que había adquirido de titular registral o que había adquirido de persona que no era titular registral y con esto se intuía que cuando hablaba de declaración de prescripción adquisitiva se daba solo en predios inmatriculados. Sin embargo, posteriormente ya el reglamento de la ley hace referencia a que la prescripción también podría caber en predios no inmatriculados, o sea que no tenían partida registral y en ese caso al igual que la formación de títulos subjetorios que si es obligado que el predio no esté inmatriculado va a dar origen a que se ingrese el dominio y con ello se aperture la partida registral. Como habíamos visto en la clase pasada la inmatriculación primer acto por el cual se incorpora un predio de registros y esto tiene como efectos aperturar una partida registral basado en el principio de especialidad que en el caso de predios se refleja por la técnica del folio real por cada terreno edificado o sin edificar que se incorpore por primera vez al registro se va a aperturar una partida registral. Y es ya con la ley 27.333 que un poco se desliga hacer el saneamiento de titulación con un acto previo a una regularización de edificaciones puesto que el artículo 5º de esta ley 27.333 hace referencia a la posibilidad de efectuarse el saneamiento de titulación en este caso bajo el ámbito de la prescripción adquisitiva de dominio y conforme al artículo 6 de la misma ley 27.333 aplicable también a los procesos de formación de títulos supletorios se puede dar en terrenos ubicados en zonas urbanas que no cuenten con edificación entonces con esto ya se desliga a que la prescripción o la formación de títulos supletorios o que el saneamiento de titulación sea un acto previo o necesario a la declaratoria de fábrica y así lo entiende la segunda instancia registral en el sentido que ya el título formal que se hacía referencia de ingresarse al formulario registral conforme ese acto podría ser un acto posterior y en todo caso simplemente el documento que daría mérito a la inscripción del derecho del saneamiento podría ser incluso la escritura pública conforme el ámbito de la 27.333 que cambia el título formal por escritura pública acorde a su ley original la ley 26.662 entonces en la actualidad ¿qué pasa? en la actualidad lo que pasa es que a nivel registral cuando ya el notario ha concluido el procedimiento simplemente ingresa la escritura pública y ya no el formulario registral se sanea la titulación en referencia a la declaración de prescripción por parte del notario y con ello da origen apertura a la partida registral acto posterior podría ingresar el formulario registral pero ya en el marco de el saneamiento de la declaratoria de fábrica si es por verificador y si no es por verificador lo que se quiere es inscribir una fábrica nueva que se ha pedido posteriormente en este caso en el ámbito de la ley 38.30 posterior a diciembre del 2016 vía municipal por un formulario único de edificaciones o un FUG entonces vamos ya a entendernos dentro de estos dos ámbitos de saneamiento nos hace referencia el reglamento de la ley 27.157 prescripción adquisitiva de dominio y título supletorio basados en la prescripción adquisitiva de dominio este es por ejemplo el pronunciamiento que se da en el marco de cuando la ley 27.333 hablaba que incluso se puede prescribir terrenos y con ello el tribunal registral dice resulta procedente la inscripción de la prescripción adquisitiva de dominio atrapitada notarialmente respecto a terrenos que cuenten con edificación aun cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de regularización como le digo en la actualidad en las prescripciones adquisitiva de dominio simplemente ahora están ingresando las escrituras públicas del notario y ya no es necesario juntar el formulario registral porque no se está regularizando la edificación y eso después seguro se hará en un momento posterior incluso ahora bajo las últimas disposiciones y ampliación del servicio de intermediación digital ya se ha facultado que dentro de las partes electrónicas que otorgan los notarios a nivel por el uso de la firma electrónica ya se ha incorporado el acto de la prescripción adquisitiva de dominio como un acto factible de ingresarlo por el sistema de intermediación digital o CIT y con ello pues permitirá que ya el soporte papel ya no sea necesario para ingresar a registro público como un documento sino bastaría la imagen mediante estas partes electrónicas con la firma electrónica dado en estas partes virtuales que otorga registros en mérito a su decreto legislativo 1049 en la prescripción adquisitiva de dominio notarial vamos a enfocarlos que a diferencia de los procedimientos judiciales que parten de bueno que están recogidos básicamente en el derecho sustantivo o sea en qué cosa es en la prescripción que se quede dominio en el artículo 950 del código civil y en la parte procedimental el código procesal civil artículo 504 y siguientes del código procesal proceso abreviado contencioso en la vía judicial sin embargo en el ámbito notarial el marco normativo es diferente ahí se aplica primero los notarios tienen que tener en consideración la ley especial que lo rige y la ley especial es la ley 27157 y la ley 27157 da también ciertas pautas a los notarios para ver pues si su competencia es la adecuada entonces ya vamos a ver en el ámbito del artículo séptimo como plasma aquellas particularidades de la ley de los hechos que pueden dar mérito a la competencia notarial en la parte reglamentaria de esta ley la ley 27157 si bien surge como una facultad a los notarios sin embargo partió la ley 27157 con la referencia que el notario debía seguir el mismo proceso del artículo 504 y siguiente del código procesal civil cosa que no era la adecuada porque hemos visto hace un momento les hemos explicado las diferencias en el ámbito judicial existe pluralidad de instancia cabe recurso de apelación es factible que haya oposición como en contestación de demandas o en todo caso reconvenciones u otros u otros mecanismos por los cuales el código procesal civil lo rige en el ámbito notarial no era aplicable el mismo un procedimiento lineal abreviado especial con características propias entonces en este sentido el reglamento de la ley 27157 que está recogido también en este texto único ordenado denominado decreto supremo 035 2006 vivienda entabla pues este un procedimiento especial en el artículo 38 y siguientes por las cuales los notarios bajo un proceso no contencioso deberían contemplar estos procesos entonces y da pautas en lo mismo como el notario se debe manejar en este proceso sin embargo como se habla de procesos no contenciosos y era un reglamento de la ley entonces esto no podía ampliar la competencia de los notarios y tuvo que expedirse la ley 27333 una ley que si amplía la competencia de los procesos no contenciosos a los notarios y a la vez también regula ya un procedimiento especial dentro del marco de la ley recogido en el artículo quinto para la prescripción adquisitiva de dominio la ley 27 1 27333 hace referencia pues que y en el artículo quinto un procedimiento propio pero sin embargo no este no queda derogado el proceso referido en la en el reglamento de la ley 27157 entonces encontramos ahí una especie de controversias en algunas pautas dadas en el marco del decreto supremo 035 2006 vivienda reglamento de la ley 27157 en referencia a la ley 27333 en el ámbito registral lo que se hace es complementarlo y todo lo que no está en este decreto supremo y si está recogido en la ley bueno prevalece lo de la ley y todo lo que se opone en el ámbito del reglamento y la ley prevalece la ley no un principio de legalidad tanto así pues encontramos alguna discrepancia por ejemplo el reglamento de la ley 27157 habla que el título formal debería ser el formulario registral acompañado del acta por el cual el notario declara la prescripción sin embargo la ley 27333 habla de la escritura pública porque está en el marco o acorde a la ley originaria de los procesos no contenciosos ley 26662 en este sentido el tribunal ya se ha pronunciado también si se presenta escritura pública o se presenta el formulario o el acta en ambos casos van a dar mérito o son títulos suficientes que pueden dar mérito a la inscripción entonces no habría problema si en la actualidad se presenta una escritura un acta o un formulario hay ámbitos que no están contemplados en la ley su reglamento y la ley especial de los procesos no contenciosos en ese caso se está siguiendo el lineamiento del decreto legislativo 1049 por ejemplo la presentación cautiva en el entendido que la ley 27333 termina con una escritura pública por ejemplo solo los notarios podrán presentar esta documentación mas no así esta obligación es referida a las anotaciones preventivas entonces que pasa en el ámbito registral en el ámbito registral puede ser que un tercero presente la anotación preventiva con el oficio del notario y como esto no está escriturado y es una anotación preventiva se admite el ámbito pero de todas maneras se revisa las formalidades propias que debe contener esta anotación preventiva como es el oficio del notario como son los planos en caso de ser áreas menores que puedan determinar una consulta registral y con ellos después del pronunciamiento la independización como consecuencia del proceso de saneamiento de titularidad y aprovechando esto quiero hacerle referencia también en el ámbito de la ley 27333 artículo 4 y artículo 7 cuando se está prescribiendo un área menor de una partida registral esto va a conllevar a que el registrador envíe a Catastro a la oficina de Catastro la información para que Catastro pueda determinar que el ámbito del área menor esté dentro de esa partida registral y determine el área remanente entonces muchas veces con las anotaciones preventivas donde no hay presentación cautiva lo que hace el registrador bueno primero no puede impedir que un tercero haya presentado el documento de no ser escritura pública pero cuando determina que el área es menor a la partida donde se pretende anotar este inicio del procedimiento tiene que enviar esa documentación a Catastro entonces el oficio y la documentación técnica como es la memoria escritiva y los planos de independización y el plano perimétrico que va a dar mérito al inicio de este proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial son evaluados por la oficina de Catastro entonces las características de esta documentación técnica que se acompaña al oficio y disculpe dije el oficio la documentación técnica y la copia de la solicitud de la solicitud que se realiza ante el notario para este proceso de prescripción adquisitiva de dominio la documentación técnica es enviada a la oficina de Catastro y la oficina de Catastro para que pueda evaluar ahora tiene que esta documentación estar acorde a las resoluciones 02 y 03 2014 SUNAR es decir tiene que estar debidamente con escalas UTM es decir georreferenciado estos planos con escalas UTM tanto en las escalas convertibles originales que era exigibles originales que era el pasado 56 y W que es el actual con la cual se está efectuando el pronunciamiento de la oficina de Catastro buenas noches sí buenas noches en su caso si se llega a notar supongamos que hay un informe favorable de la oficina de Catastro en que sí está dentro de esa partida Catastro también debe determinar si el área remanente corresponde a la partida registral y aquí viene una incidencia si Catastro no puede determinar si el área remanente corresponde a esta partida registral entonces ya no se le va a exigir la documentación técnica del área remanente porque si no lo puede determinar porque quizá en los antecedentes registrales en los títulos archivados no conste esta información conforme la habíamos visto en la clase pasada muchas inscripciones de partidas registrales como registro nace sin un Catastro no consta esta documentación en ese supuesto conforme al artículo cuarto de la disposición final del reglamento de inscripción del registro de pedido ya no se le puede exigir referencias de la documentación del área remanente ahora si se anota el área a prescribir supongamos que sea 100 metros cuadrados la escritura pública definitiva ya expide el notario al final del procedimiento tiene que ser o igual o menor al área de la notación preventiva no puede ser mayor porque ahí si no había correspondencia en cuanto a la publicidad que se le dio originariamente tampoco vía rectificación se podría decir que si ya se prescribió los 100 metros cuadrados en la parte final vía rectificación de la prescripción decir que eran 120 no se podría tiene que ser igual o menor al área de la notación preventiva si es menor incluso en escritura pública se exigirán nuevos planos en forma obligatoria y también pues volverá a hacer la evaluación a la oficina de catastro en el entendido que como la base gráfica catastral se va actualizando constantemente puede hacer que haya información relevante en ese momento y de no ser así no se le pedirá planos adicionales al mismo cuando ya se expida ya el instrumento público la escritura pública o el acta notarial esto sí acorde al decreto legislativo 1049 sí tendrán presentación cautiva entonces la presentación cautiva se da solo en el ámbito de la finalización del procedimiento y en este en esta inscripción definitiva si sí se llegó a determinar el área remanente en todo caso en la partida matriz se le pondrá después de haber independizado esa parte que se está prescribiendo originando una nueva partida registral en la matriz se pondrá referencia del área remanente si es que catastro no ha podido determinar el área remanente simplemente se pondrá una anotación de la independización del área que se está prescribiendo y sobre el área que se está prescribiendo acorde a la ley 27333 se aperturará una nueva partida registral en este ámbito regulado por la ley 27333 sin embargo no se da en el ámbito judicial en el ámbito judicial bajo los mandatos judiciales tiene que ser el cumplimiento obligatorio bajo lo que ellos mismos se pidan entonces si el notario si el juez no determina que se tenga que independizar aparte de la resolución se le pedirá la documentación pertinente y en este ámbito las entidades que regulan en el ámbito urbano los procesos de subdivisión son las municipalidades entonces se le pedirá pues la documentación administrativa municipal que determine la independización del área remanente bajo el contenido del código civil ya en el derecho sustantivo propio se va a pedir pues que sea una posesión constante pacífica y pública igual que en la judicial con la característica que en el ámbito notarial es para precios urbanos la posesión tiene que ser de 10 años a más no cabe referencia de menos años lo que si cabe es la suma de plazos posesorios es decir si una persona adquirió del titular supongamos si estuvo en posesión del bien dos años después lo adquirió otra persona por tres años y después lo adquirió el último el prescribiente por cinco años por la suma de plazos posesorios ya se había cumplido los 10 años y en este caso si se podría si se podría dar a entender que si si procede y bueno en cuanto los límites de qué bienes son prescriptibles o no ya tenemos los bienes de dominio público conforme el artículo 73 de la constitución no cabe la prescripción los bienes de dominio privado del estado tampoco en la medida que tienen vocación de 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 brindar un servicio público en sí los bienes de bajo la ley 29.618 ya sabemos que hasta octubre del 2010 ya no se pueden prescribir los bienes privados del estado incluso ahí hay un supuesto jurídico de una posesión por parte del estado en estos bienes en el código procesal civil se aplicará de manera supletoria entonces el procedimiento en el aspecto procedimental rige la ley 26.333 el reglamento de la ley 27.157 y lo no contemplado en ambos se va al código procesal civil por ejemplo la notificación viedicto cuando uno desconoce el domicilio de titular registrado ahora en el ámbito de la ley 27.333 muy aparte de haberse regulado lo que es el saneamiento de titulación bajo los procesos de prescripción adquisitivo de dominio y título supletorio la ley 27.333 también conforme lo hemos visto en la clase pasada contempla el procedimiento de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas o el saneamiento de rectificación de linderos áreas y medidas perimétricas a cargo de los notarios en su artículo 13 y bajo los alcances de los procesos no contenciosos es por ahí que esta directiva 013 2003 lo que busca es básicamente determinar normas que un poco limiten y uniformicen los criterios de calificación a estos procesos no contenciosos sea prescripción adquisitivo de dominio sea formación de títulos operatorios o sea rectificación o saneamiento de áreas linderos y medidas perimétricas y en esta directiva ya entra al ámbito de calificación propio registrador y en cuanto a la documentación formal encontramos recogidos en el reglamento de inscripción de registro de precios 097 2013 de asesunar dentro de ello por ejemplo para las anotaciones preventivas está normal en el artículo 138 el oficio del notario solicitando la anotación la copia de la solicitud de la prescripción adquisitiva de dominio si nos encontramos en un ámbito de un área menor los planos perimétricos tanto del área que se va a independizar como el área remanente y la memoria descriptiva respectiva y en el ámbito de la de la declaración definitiva ya tenemos el 2010 del código civil bueno que hace referencia pues al instrumento público y la propia ley 27157 que también en su reglamento hace referencia a la posibilidad de un acta notarial o un formulario registral entonces son documentos formales que lo podemos complementar y que quizás no están recogidos en la resolución 0197 pero si en la ley especial sobre esa documentación formal la ley 27333 ya dije escritura pública el reglamento de la ley 27157 el acto notarial o el formulario notarial propiamente hecho entonces que lo usucapio o la prescripción adquisitiva de dominio conforme se conoce en nuestro medio que ambas figuras son lo mismo es un modo originario de la propiedad que quiere decir un modo originario es decir que no no ha sido derivado yo no lo adquiero porque me lo transfirió una persona sino yo lo adquiero en forma originaria por la posesión constante pacífica y pública como propietario entonces posesión constante se prueba pues si yo pruebo que he poseído hace años y pruebo que actualmente estoy poseyendo la presunción es que he estado poseyendo en el tiempo intermedio salvo que había que haya habido una interrupción ¿no? dentro de ellos que ha impedido que yo permanezca en el bien y si es más de un año entonces hay que volver a computar el plazo para la prescripción constante pacífica también es decir que los colindantes o los vecinos o las personas no me estén requiriendo yo efectuar la la devolución de la posesión del bien pública es decir que todos vean que yo me estoy comportando como propietario muy buenas noches ¿alguna consulta? bueno continuamos entonces posesión constante pacífica y pública y como propietario ¿no? o sea no cabe una posesión a nombre de otra persona como podría ser este por ejemplo un arrendatario ¿no? porque ahí él está ejerciendo uno de las una parte del derecho de propiedad vía convenio con el propietario del bien que es el poseedor mediato entonces el arrendatario es un poseedor inmediato que tiene un convenio un acto con el propietario y en todo caso bajo el término de un dinero le está concediendo uno de los atributos del derecho de propiedad que el propietario posee como es la posesión directa para un uso específico ¿no? en este caso este el arrendatario no podría prescribir contra el propietario tampoco podría prescribir o no es posesión por ejemplo un servidor de la posesión ¿no? alguien que se encuentra este a expensas también de de un contrato con una persona en referencia a a una actividad que esté desempeñando como guardianía por ejemplo entonces un guardián un vigilante no podría prescribir el bien sí muy buenas noches profesor tengo un caso el caso es que una asociación de vivienda cuenta con título de propiedad este está representado por su presidente pero dadas las circunstancias hace cuatro meses ha fallecido y entonces hay un nuevo presidente pero este no puede inscribirse ante los registros públicos no pueden hacer la habilitación urbana por cuanto aún en registros públicos aparece el anterior presidente ¿qué se debe hacer? bueno muchas gracias por su pregunta bueno no es un tema específico que lo estamos viendo hoy día la prescripción pero de todas maneras las personas jurídicas en sí lo que la ley que lo rige es la ley de su constitución propiamente dicha entonces ahí puede ser que haya habido causales por las cuales una se den estas referencias de no efectuar el cargo el fallecimiento es una de ellas en su caso lo que tiene que hacer momentáneamente según sus estatutos en este caso si hay alguien que lo reemplace por esta imposibilidad esa persona querrá reemplazarlo y en todo caso podría pues convocarse a una asamblea para regularizar esta situación nombrándose ante el fallecimiento pues un nuevo presidente bueno continuamos con el caso propio de la prescripción ya que estaba hablando de los bienes públicos le quería consultar este en el en el caso de de que una comodidad campesina haya donado un predio a favor de una municipalidad el trámite de independización se puede realizar con con el trámite común que que regula el registro de de predios o con la 130 del 2001 con esa norma o es obligatorio que se haga con la 130 por ser una entidad pública la beneficiaria de la donación y también le quería preguntar este he visto un caso de 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 una notaría que ha celebrado una escritura pública de donación precisamente y no sé por qué pero el notario no ha solicitado a la comunidad el otorgamiento de poder entonces este yo me pregunto si en este caso procede una rectificación de la escritura pública o se tiene que celebrar una nueva escritura pública porque entiendo que el otorgamiento de poder recién lo van a subsanar o sea va a ser con fecha posterior a la celebración de la escritura pública gracias muchas gracias bueno en el primer ámbito las municipalidades ya tienen este una ellos personería jurídica por la norma por la ley de su constitución entonces ellos ya tienen en sí una facultad de como cualquier persona poder efectuar el saneamiento o la regularización incluso acogiéndose a la ley 27157 es algo particular pero sí porque una municipalidad no se le puede restringir acogerse esta ley 27157 para poder independizar bajo el marco de saneamiento de la ley efectuar la independización del área de terreno sin perjuicio de eso sí las entidades públicas tienen también la facultad de acogerse al ámbito de este decreto supremo 130 2001 por las cuales pueden incursionar también un proceso de saneamiento bajo bueno la notación preventiva y la definitiva que vendría a ser otra alternativa y además bajo el ámbito propio del proceso de ley de marco de la 29 090 también podrían efectuarlo no habría ningún impedimento en la medida que la misma municipalidad incluso la que propicia o la que está encomentado por un mandato judicial a los procesos de subdivisión y habilitación tampoco encontrarían ninguna referencia ahora en el marco que me dices del representante de esta comunidad campesina o que dentro de la escritura no conste que tal persona fue designado presentante habría que ver los motivos puede ser que haya sido una omisión por parte de la escritura pero si estaba el acuerdo en la junta y en ese caso simplemente cabría una aclaración porque había una omisión y de no ser así y recién se le va a nombrar el representante entonces habría que ver si se ha llevado a cabo esa asamblea dentro del marco de la ley de comunidades para ver de la desafectación las facultades que se le da a un comunero y este que puede efectuar o instrumentar ese acto llevado a cabo por la por la asamblea entonces ahí habría que ver si se ha cumplido y en todos casos ha habido una omisión mediante simplemente yo considero que mediante una escritura pública se podría subsanar un error por omisión en ese sentido muchas gracias bueno sigamos con la prescripción adquisitiva de dominio posesión continua aquel que poseyó antes posee actualmente posesión pacífica o sea que no no está siendo requerido en referencia a la posesión y pública es decir que se comporte como propietario ¿no? aquella persona que se comporta como cualquier persona diligente que es propietario llega a explotar el bien para los servicios en todo caso todos lo conocen como ser titular y a los 10 años este puede adquirir el derecho de propiedad o este adquiere el derecho de propiedad y a los 5 años como le dije con justo título buena fe pero esta referencia de los 5 años no es aplicable en la prescripción adquisitiva de dominio notarial solo es aplicable en la prescripción adquisitiva de dominio judicial ahora el el derecho yo lo adquirí bajo esas condiciones cuando ya cumplí esta el plazo respectivo y en todo caso ese derecho que yo ya adquirido lo que pretendo es inscribirlo en registros y el 9 en 9.5.2 bajo ese contexto dice si yo ya adquirí este derecho yo puedo entablar un juicio para que sea declarado propietario y cuál es el fin de ser declarado propietario entonces ahí es una sentencia declarativa el efecto del juez simplemente es declarar un derecho que uno ya posee no es constitutiva conforme el tenor o la interpretación del tenor del 9.5.2 y bueno y es la interpretación doctrinal que en mayoría ha imperado en estos tiempos y lo que se busca es que yo contar con un documento en este caso la sentencia que acredite ese derecho y este va a ser título para inscribir la propiedad en el registro efectivo el 9.5.2 muchas veces es interpretado que hay que tener un asiento específico de cancelación del asiento a favor del antiguo dueño pero esto se concretiza a nivel registral cuando uno inscribe en el rubro C de dominios este derecho adquirido por la prescripción y con eso ya uno al publicitarse como nuevo titular ya el efecto jurídico es que el antiguo propietario ya se canceló su derecho o sea no hay un asiento específico que diga cancelo el derecho del antiguo propietario sino esta persona adquirió el derecho de propiedad por prescripción y eso va a ser inscrito en el rubro C de dominio de las partidas registrales en el ámbito judicial como dijimos proceso abreviado en el ámbito notarial ya saben que es un proceso no contencioso busca que el poseedor se declare propietario por la prescripción y acá vienen las condiciones que establece la ley 17.157 para ser viable este proceso de prescripción y dice para la inscripción del derecho de propiedad bueno en este caso como estamos dentro del ámbito del saneamiento de departamento dentro del edificio que es el artículo 7 que lo determina el mismo porque los artículos posteriores a otros tipos de edificaciones simplemente son remisivos al artículo 7 o sea este supuesto se aplica así sea en galerías comerciales o en otros tipos de edificaciones característicos donde existen propiedades exclusivas y propiedades comunes hablan de dos supuestos se dice a falta de título de propiedad es el primer supuesto o sea el poseedor que nunca tuvo el título de propiedad pero por la posesión constante pacífica y pública se convierte en propietario por eso es por eso es que es originario porque no cuenta con un título básicamente que lo acredite o cuando el terreno está inscrito a nombre de persona diferente al vendedor y el poseedor debe mostrar posesión o sea yo adquirido el terreno de alguien que no era propietario esta segunda interpretación es lo que doctrinalmente se refiere a justo título o sea el justo derecho o el acto válido por haber adquirido el derecho de propiedad pero de quien no era propietario ¿no? sin embargo como acá estamos hablando de un poseedor entonces es un documento que le acredita básicamente su derecho como propietario y estarse comportando como propietario a pesar de no haber adquirido titular registral y no haber tracto la característica de estas inscripciones de la prescripción adquisitiva de dominio es que no ingresa el consentimiento del titular registral porque supuestamente yo lo estoy adquiriendo en forma originaria y no lo estoy adquiriendo del titular registral en forma derivada y les había dicho pues el código que existe forma de adquisición de la propiedad originaria y derivada la originaria la prescripción adquisitiva de dominio la derivada podría ser una compra-venta una donación ¿no? otro tipo una sucesión entre otros y la originaria prescripción adquisitiva de dominio tenemos casa pesca este la la mezcla la fusión otras figuras que nos da el código civil este en forma de haber adquirido sin necesidad que sea transferido el bien por alguien la característica en el ámbito como vemos de la ley 27.157 es que el propietario debe mostrar una posesión de 10 años entonces ya sabemos que acá cabe la suma de plazos posesorios entonces si alguien por ahí quiere prescribir pero advierte que no tiene los 10 años pero sí sabe que quien le transfirió con la suma de plazos posesorios sí podría adquirir los 10 años esa referencia tiene que estamparla en la solicitud y demostrarla en todo caso porque se le va a emplazar a esa persona de quien yo digo deriva el derecho que ha adquirido y también se le va a emplazar al titular registral pero hay un contrasentido que uno podría decir pero si acá me dice que lo adquirió en forma originaria que no intervenió en el titular registral incluso lo compré a personas diferentes del vendedor ¿por qué tiene que ser emplazado el titular registral? y esto es por que nuestro sistema registral bueno brinda seguridad jurídica dinámica o sea aquellas personas que queremos contratar en base a lo que registro publicita pero también seguridad jurídica estática entonces el propietario tiene que ser por lo menos tener conocimiento pues que se le va a cancelar su derecho aunque eso podría ser considerado un fundamento de fondo sin embargo los pronunciamientos del tribunal registral más que todo hablan de adecuación con el título del título con la partida registral y como ellos dicen pues que se ha emplazado por lo menos el propietario de la partida registral incluso en bienes del estado cuando sí es factible prescribirlo es decir aquellos que ya se obtuvo el derecho de propiedad ante la ley 29.618 del 2010 yo ya obtuve el derecho de propiedad y lo que acá quiero simplemente es una mera declaración porque posterior a 2010 bajo la ley 29.618 yo ya no podría adquirir ni siquiera bienes privado del estado el reglamento el reglamento de la ley 27.157 advierte una característica particular en este caso cuando es emplazado la ICBN porque es el ente regulador de lo bien del estado tiene que ser adjuntando toda la documentación del expediente notarial que se le ha presentado entonces ahí no solo se le notifica sino hay que emplazarlo con copia de toda la documentación y conforme a eso para que la entidad del estado pueda determinar si se va a oponer o no en referencia al estudio de este trámite entonces hay que protegerlo en ese sentido que se pide un emplazamiento especial el artículo 21 ya precisa básicamente esta referencia que yo les hice originalmente la ley 27.157 que hacía referencia al proceso que se refiere el 504 y siguiente del código procesal civil pero también les había referido que en su caso esto ya había sido cambiado cuando ya el reglamento de la ley 27.157 ya determina un proceso particular especial no contencioso y el reglamento también de la ley 27.157 nos abre la posibilidad de mediante la prescripción poder inmatricular predios ¿por qué? porque dice en su artículo 36 procede a tramitar la prescripción adquisitiva dominio cuando el ingresado acredita en posesión bueno como toda posesión ¿no? el 450 del código civil consta continua pacífica pública en el inmueble por más de 10 años esté o no registrado el predio ¿no? y viene donde no esté registrado el predio comúnmente a nivel registral le van a exigir el emplazamiento a la SBN bueno y en su caso los gobiernos regionales en caso que se haya encomendado esta función porque el supuesto es que todos los bienes que no son de nadie pertenecen al Estado pero también encontramos jurisprudencia en el sentido que si uno demuestra indubitablemente que el predio ha pertenecido a un particular en ese caso bastaría nomás con el emplazamiento ya quien deriva tener el derecho sin embargo en la praxis registral comúnmente los registradores en primera instancia quizás le van a exigir el emplazamiento a la SBN una especie también de prever o precaver pues que los bienes del Estado no sean factibles de ser adquiridos por personas que no en verdad no tienen ese derecho el notario dice solicitará al registro la anotación preventiva de la petición de prescripción si el predio está registrado claro otra de las condiciones que nos da el artículo 36 es que la anotación preventiva del inicio del proceso sea solo para predios inmatriculados o sea predios registrados ¿por qué? porque habíamos visto la clase pasada en el proceso de inmatriculación la primera de dominio es la que va a dar mérito conforme al artículo 20 y 18 del código civil a la inmatriculación del predio salvo disposición de sección pero acá no se da una disposición de sección por una anotación preventiva de prescripción adquisitivo de dominio notarial porque no existe una norma que contemple esa posibilidad por eso es que en este caso específico especifica el reglamento que esto no va a dar mérito cuando el predio no está registrado no solo cuando los predios están registrados y ahora y que es una anotación preventiva la anotación preventiva del inicio del proceso no contencioso de prescripción adquisitivo de dominio cuyo efecto es reservar la prioridad es importantísimo este tema ¿por qué? porque apenas se publicita la anotación preventiva y si hay posteriores transferencias ya derivadas por parte del titular registral a quien se le va a cancelar el derecho hay que recordar que bajo el contexto del enfoque sustantivo de esta norma es porque el propietario no le interesó el bien por descuido negligencia simplemente no le interesó el bien y en todo caso por el uso de la función social de la propiedad basado en el bien común o sea la necesidad de utilizar el derecho de propiedad sobre el mismo es una recompensa aquella persona siendo posesionario que ha ejercido actividad de lo mismo en función del bien común y del otro no lo desampara el propietario porque la idea de la propiedad no es acumular simplemente terrenos para dejarlos inactivos sino darle un uso al bien común un uso funcional del mismo en ese sentido es que se le va a cancelar el derecho de dominio a esta persona la anotación preventiva lo que busca es reservar la prioridad en ese sentido entonces uno con la anotación preventiva en la parte de registrar publicita se ha iniciado el proceso si el propietario registral de ahí se entera de la anotación preventiva que le están prescribiendo lo bien le lo transfiere esto no va a afectar porque esas personas que adquieren este derecho al momento de sacar su copia literal o su copia informativa van a advertir en la partida registral que hay un proceso que está en trámite en la vía notarial entonces ellos ya no pueden acreditarse como terceros de buena fe porque ya han tenido conocimiento en todo caso de las circunstancias que han acarreado el hecho que después incluso se inscriba una prescripción a pesar que ellos son propietarios entonces esa es la anotación preventiva busca dar a conocer que la situación de la partida registral va a cambiar y a la vez va a reservar la prioridad en cuanto la declaración de prescripción sea posterior a esas adquisiciones los efectos de la misma se van a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva y con ello no será impedimento para que en la definitiva se acoja a este acto a pesar de haber otros titulares posteriores Muy buenas noches una consulta Doctor ¿qué tal? Muy buenas noches dentro de las clases que nos está dando sobre el tema de saneamiento de titulación sobre la anterior consulta determinó de que todas las municipalidades pueden titular pues le menciono que según la ley orgánica de municipalidades la ley 27972 donde termina que solamente pueden tener facultades para titular son las municipalidades provinciales que también nos marca a la ley 28687 ley de desarrollo y complementación de formalización de la propiedad informal acceso al suelo y dotación de servicios básicos y titulación según el artículo 4 entidades competentes para el proceso de formalización las municipalidades provinciales en el ámbito de suscripciones territoriales asuman de manera exclusiva y excluyente la competencia correspondiente a la formalización de la propiedad informal hasta la inscripción de los títulos de propiedad con esto doctor quiero que quede claro que no todas las municipalidades cuando hablamos de municipalidades pueden titular solamente las que pueden titular son las municipalidades provinciales si estamos dentro de una municipalidad distrital lo que acarrea es pedir las facultades a la provincial que si se puede hacer para que la municipalidad distrital pueda hacer el saneamiento físico legal hasta llegar al tema de la titulación el saneamiento integral y luego el saneamiento individual en el marco de este consejo no podemos determinar que las municipalidades distritales son autónomas para el tema de titulación en este caso tendría que pedirse las facultades a la provincial en ese aspecto quería tener en cuenta porque muchas veces las municipalidades distritales cometen el error de querer hacer un tema de saneamiento pero ojo un ratito a la ley orgánica de municipalidades me lo impide la única que tiene la facultad es la municipalidad provincial ya señorita muchas gracias por su intervención lo que el tema que habíamos tratado la clase pasada que fue motivo de la pregunta era sobre la independización entonces en ese ámbito es que los procesos de independización ahí si están sujetos a las municipalidades distritales y no provinciales claro si hablamos de saneamiento de titulación que no había sido la pregunta pero está bien por su aclaración muchas gracias que usted contribuya a las clases en todo caso como siempre todos estamos ya nos a aportar y acá también a todas las personas que quieren aportar algo por mi parte no hay ningún problema vamos a recoger sus conocimientos porque yo voy a impartir mi conocimiento desde el punto de vista del ámbito registral y no hay problema muchas gracias a redes por su participación en este sentido entonces ahora vamos a continuar pues con la formación de títulos supletorios se procede tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios dice cuando el propietario carece de títulos que acreditan su derecho entonces acá nos encontramos en una figura diferente a la prescripción adquisitiva de dominio en este caso son títulos supletorios es decir yo soy propietario pero no pero carezco un título que pueda acoger mi derecho de inscripción de esta propiedad y ojo para títulos supletorios notariales la característica es que el predio que va a ser objeto de inscripción no esté inscrito a diferencia del ámbito judicial yo no puedo otorgar títulos supletorios de predios inscritos o no inscritos ahora la particularidad también en títulos supletorios es que el solicitante debe acreditar por lo menos cinco años de posesión eso dice la norma entonces dentro de los cinco años de posesión que yo acredito también tenemos una referencia que dice también puede que ya lo vemos en la segunda parte del artículo 37 dice también puede tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios cuando el título o título de propiedad del solicitante no tiene la antigüedad exigida por el 2018 del código civil la antigüedad del artículo 2018 del código civil también son los cinco años eso es un poco contraproducente dice procede tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios cuando el título o títulos de propiedad del solicitante no tienen la antigüedad exigida por el 2018 en este caso no será necesaria que el solicitante acredite los cinco años de posesión al que se refiere el párrafo precedente entonces en el ámbito de la formación de títulos supletorios a nivel notarial tenemos entonces el 2018 del código civil que habla pues de la de la primera inscripción de dominio le voy a precisar algo si ustedes tienen un derecho de propiedad con una demostrando una antigüedad de cinco años de ese derecho de propiedad por ejemplo una escritura pública haber adquirido el predio entonces ya de por sí tiene fecha cierta ese documento y conforme el 2010 es un documento que puede ingresar a registros públicos pero ese documento sin embargo si no cumple la antigüedad de cinco años no puede dar mérito ni matriculación o sea hay esa escritura pública que lo tengo ante un notario yo le adjunto la documentación técnica lo ingreso a registros el registrador lo envía a Catastro y Catastro dice efectivamente ese predio no está inmatriculado y la escritura pública si tiene la antigüedad de no tiene la antigüedad de cinco años en la parte técnica si yo me aboco solo a la parte técnica de lo que me dice Catastro que ese predio no está inmatriculado y veo que es una escritura pública yo no puedo aventurarme a aperturar la partida si no conforme el 2018 tiene que tener una antigüedad de cinco años demostrar la posesión de cinco años con una antigüedad de cinco años ahora ¿y cuál sería la alternativa? si estoy en predios urbanos me acojo a este artículo 37 del código civil me voy por la formación de títulos supletorios en el ámbito del saneamiento de titulación por intermedio del notario público interesante ¿no? y con la formación de títulos supletorios el notario extenderá su escritura pública y esa escritura pública sí va a dar mérito a la inmatriculación conforme la segunda parte de acá de la formación de títulos supletorios por el artículo 37 ahora de no ser así entonces yo también al notario también al notario de yo carecer de un título de propiedad también al notario le tengo que demostrar que yo soy propietario seguro con una minuta u otro documento que no va a dar mérito a la inscripción a nivel registral conforme al 20 días del código civil pero ahí sí le tengo que demostrar la posesión de cinco años en ese sentido es que la primera parte determina que es un preyo no inscrito es un preyo urbano yo cuento con títulos de propiedad no cuento con un título de propiedad que dé mérito a la inscripción pero demostrando la posesión de cinco años en el ámbito notarial es que puedo ingresar el título como formación de títulos supletorios para que el notario me extiende a la escritura pública y con ello sí matricule el predio información de títulos supletorios como va a dar mérito de matriculación hay que tener en consideración también el artículo 20 del reglamento de inscripción de registro de predios o sea a esta documentación hay que apuntarle la documentación técnica memoria escritiva plano de ubicación en el ámbito que nos encontramos en predios urbanos en zonas catastradas o no catastradas conforme el decreto supremo 02 89 también hay que adjuntarle la documentación respectiva por parte de la municipalidad no estar catastrado en todo caso pues un verificador responsable certificará el mismo adjuntando la constancia que no estamos en zonas no catastradas el registrador en este caso de formación de títulos supletorios sí o sí en el ámbito del procedimiento registral sí o sí lo voy a enviar a catastro para que catastro evalúe que no hay una partida o sea que es área que dentro de esa área que se pretende inmatricular por la formación de títulos supletorios que no está inscrito diferente a la prescripción adquisitiva dominio en la prescripción adquisitiva dominio habíamos dicho que procede también sobre predios inmatriculados y sin inmatricular si son predios sin inmatricular o no inscrito como formación de títulos supletorios sí o sí se envía a catastro pero si son predios inscritos sólo se envía a catastro si el área es diferente a la partida registral como le dije si el área es menor incluso va a dar mérito a que el registrador al final lo que tenga que elaborar sea un asiento de el área remanente ahora si el área es mayor a la partida registral entonces también pues ahí hay una referencia que hay una afectación de otra área puede ser que sea de otro titular registral o de otra partida registral entonces sólo en esos casos pero en la prescripción adquisitiva de dominio si el área que se pretende prescribir es la misma área de la partida registral ahí no tiene sentido enviarlo a catastro porque ahí no va a haber ninguna independización o no va a haber ninguna afectación a tercero lo único que se va a hacer ahí es se va a poner el dominio en mérito de la prescripción adquisitiva de dominio sólo en ese presupuesto ahora en la prescripción adquisitiva de dominio hay que sí tener en consideración que si está notada preventivamente el inicio de la prescripción adquisitiva de dominio de un área supongamos 100 metros cuadrados la definitiva no puede ser 110 o 120 metros cuadrados eso también tienen que tenerlo ustedes en consideración cuando ingresen documentaciones para lo que es prescripción adquisitiva de dominio en los procedimientos registrales respectivos acá tenemos por ejemplo dice de la inscripción cuando el terreno no está registrado este ya está en referencia al artículo 8 de la ley 27 157 y cuando en un inicio hablaba del supuesto referido en el artículo 20 18 específicamente para la primera inscripción de dominio del terreno se presenta el formulario registral entonces ustedes cuando lean la ley 27 157 siempre le va a exigir como requisito formal el formulario registral y conforme yo les he dicho por la ley 27 333 ahora en la medida que la regularización de fábrica ya no es obligatoria para efectuar el saneamiento de titulación entonces esta interpretación de ingresar el formulario registral ahí queda un poco al margen o sea será factible siempre y cuando acompañado se esté efectuando lo que es la regularización de edificación porque así nació la ley 27 157 el saneamiento de titulación era un acto previo necesario para inscribir lo que era la regularización de fábrica posteriormente por la ley 27 333 ya no ya no es un acto previo necesario ya incluso se puede prescribir terrenos entonces cuando ustedes lean o interpreten los artículos de la ley 27 157 y ahí dice que tenga que presentarse el formulario registral ustedes ya saben que hay que ver si se está regularizando conjuntamente edificación o no se está regularizando edificación para la primera inscripción de dominio terreno ya saben se presenta el formulario de justicia acompañado de la declaración notarial que acredita el cumplimiento de los requisitos del 2018 del código civil el 2018 del código civil hacía referencia pues a en su caso títulos con una antigüedad de 5 años en todo caso la referencia del título supletorio y como lo hemos visto en el ámbito de la ley 27 157 para que el notario pueda elaborar los títulos supletorios yo si no tengo títulos si tengo que demostrarle una posesión de 5 años pero si tengo títulos una escritura pública que quizás no ha cumplido el plazo con el 2018 para que dé mérito en la matriculación sin embargo en el ámbito notarial si lo podría si el notario acoge el mismo y con ello elabora el instrumento público de formulación de títulos supletorios el artículo 22 de la ley y habla de la primera inscripción de dominio igual conforme refiere el 28 del código civil se declara notarialmente y se debe seguir los mismos procedimientos del 504 y siguiente del código procesal civil esta referencia también de ustedes cuando vean que la ley 27 157 dice se debe seguir el mismo proceso que refiere el artículo 504 y siguiente del código procesal civil también ustedes tienen que interpretarlo en el sentido que esta exigencia ya el reglamento de la ley la modifica y crea un procedimiento no contencioso especial y que la ley 27 333 ya recoge para la prescripción adquisitiva de dominio un artículo quinto que complementa ese proceso del reglamento de la ley 27 157 entonces ya 504 y siguiente del código procesal civil lo cogen pero en la medida que no esté contemplado ni en la ley 27 333 ni en el reglamento de la ley 27 157 ahí recogen todas las figuras procedimentales del código procesal civil ahora también la formación de títulos supletorios también está regido por ese artículo quinto de la ley 27 333 en el artículo sexto ustedes van a ver que ahí dice que se le aplica ese proceso lo paradójico es que el artículo 13 de la ley 27 333 para el saneamiento y rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas vuelve a citar textualmente la referencia de la aplicación del artículo 504 y siguiente del código procesal civil para el saneamiento y rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas pero a la vez el artículo 13 dice que también se aplica el mismo proceso el reglamento de la ley 27 157 entonces con esto quiero que quede entendido ustedes si la ley 27 333 para el saneamiento y rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas también te hace referencia al 504 y siguiente del código procesal civil pero dice se le aplica el mismo procedimiento del reglamento de la ley 27 157 ya saben que el 504 y siguiente del código procesal civil sólo se aplicará supletoriamente a lo que no esté normado en el reglamento de la ley 27 157 y en el artículo quinto de la ley 27 333 sobre eso bueno y acá está el famoso artículo 20 18 del código civil que nos habla de la primera inscripción de dominio para la primera inscripción de dominio se va a exhibir títulos por un periodo interrumpido de 5 años a nivel registral ¿cómo es esto? a nivel registral esos títulos tienen conforme el 2010 tener la formalidad de documentación que pueda ingresar a registros y ahora la ley 27 755 esta ley que creó el registro de precios integrando al registro preial urbano dentro del registro de propiedad inmueble crea también la posibilidad de no sólo que un título sea factible de ser acogido por una escritura pública sino también por un formulario notarial entonces recogiendo este experiencia de registro preial urbano donde se utilizaba el formulario el formulario este del RPU del registro preial urbano a los notarios también cuando se crea esta ley 27 755 pues se les da la posibilidad de poder formalizar las transferencias de propiedad mediante un formulario notarial pero aquellas edificaciones cuyo valor o aquellas transferencias o comunicaciones y el valor de las edificaciones o de los predios hasta 20 unidades impositivas tributarias entonces si mi predio vale hasta 20 unidades impositivas tributarias yo podría pedirle a los notarios que me extiendan un formulario notarial pero este caso a diferencia de lo que es el RPU en este caso lo efectuarán los notarios bueno fue reglamentado hay unas disposiciones dentro de ellos que el notario tiene que ver la validez de los actos identificar la legalidad la identificación de las partes cosa un poco más complicada para los notarios en la praxis que está pasando en la praxis que está pasando es que bueno al menos la mayoría de escritura o todos casi todos escritura sin embargo que esta salvedad entonces yo podría hacer que para coger esta exhibición por un pedido interrumpido de 5 años puede ser que tenga la escritura pública o puede ser que tenga ese formulario de transferencia notarial y en todo caso los dos en 5 años podrían dar mérito a los mismos o en su defecto ya saben ya el instrumento que me da la ley 27333 escritura pública para títulos subjetorios o el reglamento de la ley 27157 el acta con el formulario registral que dé mérito a la primera inscripción por formación de títulos subjetorios conforme a la ley 27333 o si me encuentro en el ámbito judicial o en la resolución judicial respectiva de otorgamiento de títulos subjetorios muy buenas noches alguna consulta bueno continuamos entonces entonces conforme al reglamento ya sabemos que cuando habla de saneamiento de titularidad a pesar que la ley 27157 también te da otras alternativas de saneamiento de dominio sin embargo el reglamento ya supone en el ámbito notarial dos procedimientos específicos prescripción adquisitiva de dominio y formación de títulos subjetorios se tramita como asuntos no contenciosos y como habíamos explicado en un inicio asuntos no contenciosos no debe haber un conflicto de intereses por eso es que la oposición hace que los notarios ya no tengan competencia el mismo la ley 26662 bueno fue la ley pionera donde se da competencia a los notarios para poder acoger procesos donde había incertidumbres jurídicas que básicamente los procesos no contenciosos significa eso no hay un conflicto de intereses hay incertidumbres jurídicas entonces como en el año 96 no había un órgano administrativo ni notarial competente de ver estos procesos donde existan estas incertidumbres jurídicas es por eso que esa labor también se les encomienda a los jueces entonces los jueces tienen dentro del código procesal civil dice resuelven conflictos de intereses incertidumbres jurídicas esta parte de incertidumbres jurídicas es una carga procesal que bueno en el ámbito de los procesos judiciales pues se le ve a los jueces recargados en su labor entonces se dan estas normas que permiten que cuando no haya conflicto de intereses puedan tener competencia los notarios que después se ha ido extendiendo actualmente tenemos incluso más procesos los seis primeros lo encontramos en la ley 26 662 sí muy buenas noches muy buenas noches cuando hablamos también de títulos subretorios podemos hablar del principio de tracto subsesivo porque no muchas veces la secuencia de los actos está debidamente inscrito en todo caso la formación de títulos subretorios podría ser también el principio de tracto sucesivo de aquellas también escrituras imperfectas claro muchas gracias a veces claro en la medida que tú buscas con el con el título subretorio quizás demostrar una posesión sea el juez o sea el notario y ahí tienes títulos que no dan mérito de inscripción a nivel registral entonces puede hacer en la determinación de la suma de plazos posesorios que el juez o el o el notario consiguere pues ahí el tracto sucesivo para la determinación del plazo de posesión de los cinco años en ese sentido sí pero en el ámbito registral al tracto sucesivo nosotros lo conocemos como un principio que acoge nuestro sistema registral ¿qué significa? que en el ámbito del sistema registral peruano el tracto sucesivo es que tiene que haber una cadena interrumpida de propietarios donde cuando hablamos de adquisiciones derivadas quien vende tiene que ser el titular registral entonces en el ámbito registral tenemos diferentes tractos sucesivos que también por una experiencia tomada ya del reglamento registro de personas jurídicas también se ha concedido pues la posibilidad bajo este principio de poder requerir actos previos entonces y un poco pues la figura del tracto sucesivo se ha ido ampliando un poco que lo originalmente era siempre la cadena interrumpida de transmisiones cuando se hablaba de actos derivados entonces ahora incluso si yo voy a adquirir un departamento ya acogiéndose al tracto sucesivo pero bueno en sí son actos previos previamente lo que el registrador me va a decir escribe la fábrica escribe el reglamento interno para yo acudicarte la propiedad de ese departamento porque en el ámbito de la partida registral existe solo un terreno entonces para aclarar en la cadena de transmisiones de propiedad en el ámbito extra registral servirá para los títulos supletorios para que el juez o el notario determine la suma del plazo posesorio de los 5 años que te exige en el ámbito notarial bueno en el ámbito judicial como no está determinado también que sean 5 años creo que en el ámbito judicial en su mayoría dice que tiene que ser 10 años que de todas maneras es el mismo plazo prescriptorio aplicable pero en el ámbito notarial ya está reglamentado que solo son 5 años entonces para determinar que el notario diga bueno en este caso voy a formar el título supletorio que va a dar mérito a la inmatriculación porque en títulos supletorios en el ámbito notarial solo da mérito a la inmatriculación porque será solo en precios no inscritos en el ámbito judicial puede ser precios inscritos y no inscritos entonces y en el ámbito notarial como hablamos de inmatriculación que quiere decir que recién se va a aperturar una partida registral ahí no existe tracto cuando se habla de inmatriculación no existe tracto porque es la primera vez que se va a inmatricular ese pedido en registros y la primera vez que se va a abrir una partida registral de ahí para adelante una vez que esté inscrito en el primer dominio para adelante ahí sí en acto de disposición se va a decir que haya tracto sucesivo para ver la cadena de transmisiones ininterrumpidas para que todo sea secuencial ¿ya? muchas gracias por su intervención al revés le consulto hasta ahorita entiendo que la principal diferencia o la diferencia que hay entre el título supletorio y la prescripción adquisitiva es que en el título supletorio la persona es propietario y en la prescripción adquisitiva es posesionario pero y si no tiene ¿cómo acredito en el título supletorio que es propietario si no tiene ningún documento? o si no tiene ningún documento tendría que recurrir a la prescripción porque se supondría que es posesionario interesante muchas gracias este en en el ámbito de vamos a ver nosotros en el ámbito de la calificación a nivel registral tenemos la directiva 013 2003 SUNAR que nos limita pues ver este aspectos de fondo del proceso y esto acogido a también a una limitación que ya está normada en el 2010 del código civil donde este no podemos en el ámbito judicial nosotros tampoco incidir en aspectos procedimentales ni en el fondo solo que en la la directiva 013 2003 también se ha aplicado la misma limitación disculpe 2011 del código civil se ha aplicado la misma limitación para este procesos no contenciosos notariales y esto porque la valoración de la prueba actualmente no es tasada si no hay una apreciación razonada entonces de los de las personas que cumplen esta función entonces el juez bajo el principio de la apreciación razonada él determinará las pruebas que uno le presente si les convence o no para acoger la petición de la demanda igual el notario también entonces en el ámbito notarial por eso es que dicen al registrador tú no te metas en los fundamentos ni en el fondo de la declaración y en el ámbito del 2011 te dice tú no te metas ni en el procedimiento ni en el fondo la motivación del proceso judicial ¿por qué? porque ellos tienen la apreciación razonable ahora dentro de esta libertad es que en el caso peruano al no existir prueba tasada nosotros podemos recurrir a cualquier medio que termine este derecho de propiedad y hay que tener entendido que en nuestro sistema civil peruano las transferencias de propiedad son obligacionales entonces no hay una formalidad sino las personas o los los autores dentro del acto negocio jurídico son los que le imponen una formalidad cuando la ley no otorga una formalidad entonces puede hacer que sea escrita puede hacer que sea verbal puede hacer que sea de otro medio la cosa es de demostrar fehacientemente esta opción y el registrador o el notario en el ámbito registrador en el ámbito de procesos no contenciosos y el notario en el ámbito de proceso abreviado determinará si esas pruebas le convencen a él para pronunciarse o no pronunciarse al respecto entonces la libertad estará en cualquier mecanismo y ya en la apreciación razonada que determine el juez o el notario ellos verán pues el acogimiento uno u otro lo que también me conlleva decirles que a pesar que el artículo 7 de la ley yo le he referido supuestos en la prescripción adquisitiva de dominio cuando yo no cuento título de propiedad cuando yo adquirío de persona diferente al propietario en la praxis también he visto que muchos notarios recogen la figura de la prescripción a pesar que uno ha adquirido del titular registrado algunos registradores tienen la consigna de que en estos casos al no estar dentro de la ley observa o sea hacen una calificación negativa para que se aclare esa referencia pero estas observaciones son desestimadas en cuanto a estos límites que trae esta directiva 013-2003 en referencia a que no hay que incidir en el fondo del asunto ni en los fundamentos de los mismos en ese sentido si a pesar de no estar en estos dos supuestos el notario declara simplemente se deben acoger esos procedimientos a nivel registro muchas gracias por su pregunta ¿alguna otra consulta? si no continuamos lo que si hay que tener presente es que los notarios no siempre pueden declarar la prescripción o el título supletorio entonces una de las referencias es cuando bajo el ámbito de la apreciación razonada ellos si les convence pero también el notario conforme al artículo cuarto acá dice debe abstenerse ¿no? de autorizar instrumentos públicos contrario a normas de orden público entonces ahí también si se aprecia pues que en verdad acá bajo esta figura se pretende formalizar un acto que va contra normas de orden público unos límites por ejemplo prescribir bienes públicos en su caso o bienes de las comunidades y no han sido desafectadas o transferidas ¿no? o como como en este caso este se hizo referencia pues la adjudicación dada por los gobiernos locales y no por los gobiernos provinciales en el caso de desativamiento de titulación y con ello pretender una prescripción bueno ahí hay que tener la referencia de que los notarios tendrán que evaluar en el caso si se abstienen o no para instrumentar los mismos como prueba del derecho de propiedad bueno en cuanto a los requisitos propiamente dicho ¿no? el requisito se inicia con petición escrita de los interesados una formalidad que da el artículo quinto tanto de la ley 26662 y también vamos a encontrarlo en el artículo quinto de la ley 27333 ¿no? el consentimiento unánime ya que nos encontramos en procesos que no son contenciosos en su caso este los notarios bajo el amparo de la ley 26662 tienen la facultad de pedir colaboración a las autoridades en este caso a las municipalidades para determinar que la información sea la correcta ¿no? entonces hay una libertad de acá que dos solos en la carga de la prueba se le puede puede suponer lo que le presente el solicitante ¿no? sino de ellos también para abstenerse en su caso podrían pedir la colaboración de estos por estos medios bueno se crea el registro de asuntos no contenciosos que con la ley 27333 ya sabemos que que se incorpora estos dos nuevos procesos la escritura pública las actas de todas las actuaciones que se encuentren dentro del proceso y la inscripción registral las publicaciones en la medida que en los procesos no contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios el notario en verdad tiene que ser una evaluación del derecho en sí ¿no? de la procedencia de estas figuras en estos tipos de adquisiciones de propiedad originaria se pide que el notario sea abogado el notario también en el proceso vamos a ver que se va a acercar físicamente al predio materia de saneamiento con ello bajo el principio de inmediación que es uno de los principios recogidos en el sistema de notariado latino se pide que el notario sea de la provincia dentro del distrito notarial donde se ubique el predio para que él tenga competencia ya sabemos que bajo la ley del notariado pues él tiene que ejercer competencia dentro de su provincia dentro del distrito notarial salvo excepciones como podría ser los inventarios u otros no procede dicen los procedimientos de regularización de trámite de COFOP este impedimento referido en el artículo 3.2 de la ley 27.333 ha sido norma ley en la calificación que daba mérito a tachas sustantivas cuando los registradores advertían que en la partida registral figuraba COFOP sin embargo ya existe jurisprudencia reiterada por parte del tribunal donde se hace referencia que si dentro del proceso se ha contado con un documento el COFOP diciendo que ellos ya no están a cargo de este proceso de saneamiento en todo caso ya no sería un impedimento hay que tener entendido que dentro de los procesos de formalización COFOP estaba originalmente en los procesos de saneamiento de precios urbanos y rústicos después los precios urbanos ya pasaron a las municipalidades entonces COFOP quedó como un organismo de apoyo técnico y los precios rústicos bueno a nombre de los gobiernos regionales en su caso entonces COFOP queda como un ente técnico que contribuye en todo caso a estos procesos de saneamiento en su supuesto en el ámbito también de los tipos de precios en estos procesos tenemos que son precios urbanos entonces precios urbanos ya lo hemos visto en la clase pasada aquellos precios que han sido habilitados para que la gente desempeñe una actividad en ellos hay que tener en cuenta cuentan con servicios públicos domiciliarios servicios públicos complementarios aportes en sí hay un área útil donde se accede por intermedio también hay que darle zonas de acceso pistas veredas y la municipalidad en su caso bajo el día en el amparo de la ley 29.090 es la que determina administrativamente la recepción de obras y eso da mérito a que el predio sea declarado urbano a nivel registral a nivel registral ojo porque puede hacer que ya sea urbano a nivel extra registral pero a nivel registral para publicitarlo como urbano tiene que tener inscrito el proceso de habilitación urbana ahora si a nivel registral no tiene inscrito todavía el proceso de habilitación urbana y solo cuenta con una aprobación de los proyectos o sea de la licencia para iniciar los procesos de habilitación urbana también es factible siempre y cuando la municipalidad le haya otorgado a su vez la construcción simultánea la autorización de construcción simultánea que esto se pide en la etapa de la licencia para ir edificando conforme se va empezando a habilitar entonces este es el segundo supuesto que contempla la norma y el tercer supuesto cuando nos encontramos en zonas urbanas consolidadas entonces no tiene la recepción de obras municipales no tiene ni siquiera la licencia pero sin embargo nos encontramos en una zona urbana consolidada donde ya el 90% del predio matriz se encuentra urbanizado entonces ahí ya tiene los servicios de agua luz teléfono o sea servicios públicos domiciliarios tienen servicios públicos documentales el ámbito donde se encuentra tienen los aportes tienen los accesos etcétera quiere decir que nos encontramos en una zona urbana consolidada en estos supuestos que son B y C no significa que con la con la inscripción del derecho de saneamiento de propiedad ya sean urbanos ni siquiera con la declaratoria de fábrica porque en el ámbito registral como le digo para considerarse urbanos necesita que se inscriba la habilitación urbana entonces no es raro ver que a pesar que haya inscrito un proceso de prescripción o a pesar que haya inscrito un proceso de regularización de edificación por la ley 27.157 un 27.157 posteriormente se esté pidiendo la inscripción de una habilitación urbana eso no no incide en que sea incompatible porque ya se considera urbano no porque en el ámbito registral para que sea urbano tiene que estar inscrita la habilitación urbana bueno y en terrenos ubicados en zonas urbanas que no cuenten con edificaciones ya sabemos que no solo no solo terrenos no edificados sino también terrenos edificados y no edificados en base al procedimiento propio y el artículo quinto de la ley 27.157 nos dice la fecha y forma de adquisición fecha para determinar los 10 años la forma de adquisición para determinar que es un adquirente en forma de propietario un posesionario en forma de propietario el nombre y dirección del titular registral como le dije acá hay una seguridad estática que hay que velar y también por una adecuación del título con el antecedente registral bajo este criterio es que el tribunal se ha pronunciado y dice que si bien no nos metemos en el fondo dentro de los requisitos formales se pide la dirección y nombre del titular registral y ello el registrador tiene que ver que sea el titular de la partida registral porque ahí debe haber una adecuación del título con el antecedente registral y lo encontramos normal en el artículo 32 del reglamento general de los registros públicos la dirección de los inmediatos transferentes ya sabemos que por la suma de plazos posesorios puede haber habido otros transferentes y con ellos se les va a notificar de los colindantes en la medida que a ellos mismos también se les va a notificar para que brine su declaración dentro del procedimiento de saneamiento y la entidad administrativa municipal ellos que tienen la base de datos a las personas que están tributando como propietarios y también pueden contribuir como uno de los elementos de la apreciación razonada para que el notario o el juez determine la procedencia de este proceso el certificado de búsqueda catastral el hecho que yo dentro del expediente ya junto el certificado de búsqueda catastral no quiere decir que el registrador ya no me va a pedir o ya no va a llevarlo a la búsqueda catastral en registro de predios ¿por qué? porque el catastro dentro del registro de predios es una oficina que constantemente se va actualizando la información de los diversos actos que se presentan entonces puede ser que en la búsqueda catastral originalmente diga que es sobre un predio no inmatriculado y después cuando el registrador acoge estos procesos y lleve el informe catastral determine que está inmatriculado en tal partida registrada entonces por eso si bien es un requisito procedimental para presentar al notario de todas maneras en el ámbito de calificación de estos procesos de todas maneras se lleva a la oficina de catastro pero ya saben si el área es diferente al área de la partida registrada si es igual no o si es un predio que se va a inmatricular sea por prescripción adquisitiva de dominio o sea por título subpetual bueno las coordenadas UTM la ley 29.284 la directiva 03.03.2014 SUNAR entonces inciden sobre las coordenadas UTM WGS 84 es la actual medida por la cual hay que presentar esto para que sean derivados al ámbito de catastro y las pruebas que el interesado considere necesaria apreciación razonada cualquier tipo de pruebas que tú consideres necesario y en todo caso el juez o el notario verán pues si la misma le convence o no en referencia a estos requisitos bueno acá están los fundamentos por los cuales se piden esas referencias para la anotación preventiva el 138 ya saben ese reglamento de inscripción de registro de precios te hace referencia a los títulos formales que uno presenta a los diversos actos que se presentan a registros y dentro de ellos de la prescripción ha tenido alguien hacer referencia de las anotaciones preventivas y acá en el punto B como vemos dice planos a que se refiere el literal H del artículo 5 de la ley 27.333 este literal H les comento mediante un decreto supremo 01.2009 vivienda modifica el reglamento de la ley 27.157 y determina que los mismos tienen que estar visados por la municipalidad sin embargo el tribunal registral ha incidido que si nos encontramos en proceso de saneamiento el fundamento de esta ley de regularización es que las municipalidades no deben intervenir por ello es que a nivel registral a nivel registral no quiere decir que a nivel notarial no te lo pueda pedir el notario pero a nivel registral solo bastaría adjuntar planos con firmas certificadas por verificador responsable y acá por eso te hace también la salvedad salvo que el trámite de prescripción comprenda la integridad del predio porque en ese caso no tiene fundamentos llevarlo en el ámbito de competencia de este de la oficina de catástrofe este es el fundamento por el cual el tribunal registral dice que no es necesario que estos planos estén visados bueno como le digo si comprende la integridad del predio ni siquiera se presenta planos incluso si presentan planos quizá esto se los devuelva porque no va a ser materia de calificación esto si hay que tenerlo en consideración el hecho que me hayan acogido una anotación preventiva del proceso no contencioso no significa que me tenga que aceptar la declaración definitiva un caso típico es por ejemplo si en la anotación preventiva se da por 100 metros cuadrados y en la definitiva 120 metros cuadrados ahí no procedería caso típico y hay otro presupuestos más ¿por qué? porque la anotación preventiva el efecto solo es reservar la prioridad y advertir que extrarregistralmente la situación publicitada en la partida registral va a cambiar no tiene otro efecto por eso se califica de todas maneras el acto definitivo el emplazamiento ya saben a la persona de quienes afirman deriva el derecho invocado cuando ha habido más que todo en suma de plazos posesorios si uno refiera pues que proviene que lo adquirió otra persona o lo adquirió de persona diferente al titular registral el notario va a tener que emplazar a ellos muy aparte registro siempre va a verificar que se haya emplazado al titular registral del terreno de la edificación y a los propietarios colindantes lo único es que se va a exigir en forma de que el título se adecue en la parte registral es evaluar que se haya emplazado al titular registral y en caso de bienes del estado o bienes por inmatricular ya sabemos a la superintendencia de bienes nacionales o los gobiernos regionales cuando se ha encomendado la función a los mismos en bienes del estado las notificaciones se hace la integridad de los anexos con las respectivas solicitudes ¿no? hay un tipo de notificación especial y en todo caso este el tribunal registral del 2017 ha dicho que basta que en el documento se deje constancia porque se ha cumplido con estas formalidades ¿no? de emplazamiento al estado conforme al artículo 40 del reglamento de la ley 27.157 es decir con todos los documentos que componen el expediente este notarial la ley 29.618 ya saben impide pues la prescripción de bienes privados del estado una especie de en el año 2010 motivaban puras este tachas sustantivas sin embargo el tribunal registral acá hizo referencia de que ese ámbito le corresponde al notario porque es un fondo es el fondo del asunto del proceso bueno si el notario a bien lo ha cogido es porque él ha evaluado que quizá la prescripción ha sido antes del 2010 antes de que sea esta ley ¿no? en cuanto a las publicaciones a diferencia de la ley 26.662 te hice una publicación acá si hay al igual que el código procesal civil se necesita tres publicaciones tanto en el peruano como en otra mayor circulación por tres veces consecutivas con un promedio de plazo de tres días si no cumple esta esta referencia de los plazos muchas observaciones son objetadas pero estos son aspectos en verdad procedimentales que hay que tomarlos en consideración ¿no? el acta del notario es lo medular en verdad dentro del proceso porque es el principio de inmediación bajo la cual él observa no solo la posesión constante que la pudo ver de los meros documentos con la presunción ¿no? de que si poseíste antes y posees actualmente se supone que has poseído en todo ese tiempo sino acá se ve la posesión pacífica y la posesión pública entonces esto es lo medular por eso se exige que el notario se apersone no puede ir por intermedio otra persona y tiene por ello que ser el notario competente dentro de la provincia dentro del distrito notarial como hablamos de procesos no contenciosos cualquier oposición simplemente este el notario ya deja de ser competente porque ahí tenemos conflictos de intereses ya no tenemos incertidumbres jurídicas y por ello es que en este caso el notario comunica al colegio notarios y a registros de la presentación de oposición les comento cuando hay anotaciones preventivas de prescripción y el notario presenta estas oposiciones estas son siempre o comúnmente deben ir acompañadas del requerimiento de levantamiento de la anotación preventiva porque ya en el ámbito notarial supuestamente ya no se pueden ver los mismas y en todo caso muchas de estas comunicaciones son observadas para que los notarios determinen específicamente ese hecho como ha habido oposición están pidiendo el levantamiento de las anotaciones preventivas ya saben que en los transcursos de plazos impera lo de la ley 27333 el reglamento de la ley 29.090 refería 30 días sin embargo de imperarlo 25 días conforme la ley norma de mayor jerarquía el reglamento de la ley 27.157 refería la presentación de formulario registral en su caso o de títulos supletorios con el acta respectiva o sea era un acta el documento formal la ley 27.333 acogido a lo que dispone la ley 26.662 dice escritura pública y en todo caso todo se protocoliza mediante acta en su caso el tribunal ha dicho sea uno o sea otro no hay ningún problema porque es un instrumento dado por un notario público como sabemos pues los instrumentos notariales tienen el valor legal de sí salvo sea determinado su nulidad o anulidad su nulidad vía judicial mientras tanto ambos son en referencia en la inmatriculación el artículo 18 del reglamento de inscripción del registro de empleo por eso nos habla de escritura pública o formulario registral entonces y ese es el entendido que hay que darle a la ley 27.157 que siempre habla de formulario registral ahora puede ser escritura pública o formulario registral en la calificación si hay que tener cuidado en cuanto este determinar pues que se precise haber cumplido con el emplazamiento conforme al artículo 40 entonces este es un requisito necesario que el registrador tiene que exigir en las actas notariales y adecua y en referencia a la adecuación con los antecedentes registrales ver que haya sido notificado emplazado el titular registral entonces son actos que el registrador tiene que tener mucho cuidado el límite como ya lo hemos referido es en cuanto a los actos procedimentales y al fondo y la motivación de la declaración notarial ese es el límite el hecho de encontrarnos en zonas urbanas consolidadas entonces eso hace referencia que mediante un certificado municipal uno puede acreditar que nos encontramos en una zona urbana consolidadable puede ser un certificado de zonificación y vía como lo estamos viendo puede ser un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios el certificado de zonificación y vía dado por los gobiernos provinciales y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios dado por los gobiernos distritales cualquiera de los dos bueno acá tenemos límites ya tenemos algunas referencias que hemos explicado anteriormente la diferencia entre título supletorio y prescripción adquisitiva de dominio y por último este quiero incidir siempre en el carácter social de la prescripción entonces el tribunal registral también ha entendido acá al no ser una adquisición derivada no se puede decir si no se puede determinar si es un bien social o es un bien propio si no nos encontramos ante una adquisición originaria y en todo caso la presunción es que todos los bienes siempre son de la sociedad conjugal entonces bajo ese ámbito sacó este presente observancia obligatoria que hace referencia a que los bienes adquiridos por prescripción adquisitiva de dominio durante la vigencia de la sociedad de gananciales se presumen sociales y en ese sentido es que el registrador tiene que inscribir lo mismo bajo este supuesto legal de que es un bien social ahora que pasa cuando uno hace referencia o no hace referencia del estado civil en ese caso el registrador se observa porque el artículo 13 del reglamento de inscripción del registro del pedido le exige hacer referencia a lo mismo si la persona es soltera o casada y de ser casada seguro se pedirá también la referencia de crisis social o bien propio muchas veces en las declaraciones los notarios determinan que son bien propios por X motivos y otras determinan que son bienes sociales pero si solo hace referencia de que si están sujetos a las sociedades gananciales y si han sido este y la persona es casada y terminan el nombre del cónyuge ajuntando la parte del matrimonio pues bajo estas premisas de la presunción social se determinará que es un bien conyugal bueno creo que hemos culminado entonces este este importantísimo tema del saneamiento de titulación bajo el marco de la ley 27157 quisiera decirles si tienen alguna consulta bueno si no tiene ninguna consulta el agradecimiento por mi parte por esta invitación siempre llano a compartir con ustedes los temas registrales como le digo mi enfoque es registral también te registrar que es mi especialidad y en todo caso cualquier referencia que ustedes siempre quieran intervenir en una exposición por mi parte no hay ningún problema acogemos la misma y también pues todos contribuimos el conocimiento es lo que se busca en estas aulas virtuales con un nuevo enfoque de enseñanza en estas circunstancias en que nos encontramos muchas gracias con todos y será pues hasta una próxima oportunidad hasta luego gracias